Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Dante Gebel Light desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Hemos preparado el mejor mensaje, el más fresco, el más directo, el más frontal, para que ustedes lo puedan disfrutar. Ojalá pudiéramos pasarle todo lo que ocurre en la Catedral. Algo histórico está ocurriendo de verdad. Yo sé que suena subjetivo viniendo del pastor, pero de verdad, algo histórico está ocurriendo. Algo extraordinario. Dios nos ha bendecido con un crecimiento explosivo. La iglesia está llena, está feliz, viene gente de todas partes del mundo para ver lo que está pasando en la Catedral. Aunque sea nosotros, vamos a poder disfrutar ahora, en los próximos minutos, durante 24, 25 minutos, de un mensaje que el Señor nos regaló en uno de estos domingos. Que lo disfruten, sepan que si cualquier duda se les cruza por la cabeza, cualquier inquietud que quieran saber, o quieran escribirme a mí personalmente, pueden hacerlo aquí. Al pie de la pantalla aparece la dirección, pueden escribir a catedral.dantehebel.com O si no, visitar nuestro sitio web, que es www.catedraldecristal.org Que disfruten del programa del día de la fecha. Si viajas, si te toca viajar a cualquier parte, generalmente en automóvil, si vas a San Diego, al Zoológico, o a Universal Studios, lo más probable es que del asiento trasero, si tienes niños, escuches una pregunta a cada rato. Es una pregunta que ellos hacen cada 10 minutos, obstinadamente, con una pasión compulsiva. La pregunta, ¿saben cuál es? Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, falta mucho, ¿cuánto falta? Ya llegamos. Y esa pregunta te irrita, porque recién está saliendo, y ellos no disfrutan el viaje, ellos quieren estar. Y yo titulé este mensaje, tiene que ver con esa unción que hoy vamos a reclamar a Dios. Tenemos, la mejor unción que uno puede recibir, estando en la ruta indirecta. Dios tiene una ruta indirecta, por las cuales a veces nos lleva, y nos preocupa que nos esté dirigiendo por ahí. Israel tenía que ser librado de la esclavitud, todo el mundo conoce la historia, o creo, si no la conoce, se la cuento rápido. Después de 400 años de esclavitud, Dios los iba a liberar. Y el sitio, la tierra prometida, estaba desde Egipto a unos 300 kilómetros, o sea, 180 millas, más o menos. 300 kilómetros, 180 millas estaba la tierra prometida de Egipto. Nadie puede tardar 40 años en hacer, ni caminando 180 millas. Se calcula y se presume que con todos los animales que llevaban, con todos los niños que iban caminando, porque ahí no había cuidado de niños, los niños estaban ahí. Y con todo ese pueblo de 4 o 5 millones de gentes, debieron haber llegado a lo sumo en una, dos, ¡cómo mucho! Dos semanas y media. Y tardaron 40 años, porque Dios decide llevarlos por una ruta indirecta. Dios decide llevarlos al revés. La Biblia dice lo siguiente en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, dice la Biblia, era el camino más corto. Estos 180 millas que les estoy diciendo. Porque Dios pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Así que les voy a tomar un pequeño atajo de 40 años, dijo el Señor. Ahora présteme la atención, por favor. El primer GPS de la historia lo creó Dios. Aún antes de que el hombre se le ocurriera inventar ese aparato, que te dice a dónde estás y a dónde te quieres llevar, a dónde quieres ir, Dios inventó el primer GPS que funcionaba de día y de noche. De día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. Fue el primer GPS de la historia. No lo inventó el hombre, lo inventó Dios en el libro de Éxodo. Si el pueblo se desviaba un poquito, decía recalculando, recalculando, y la nube se volvía a poner. Si eso decía, no, vamos para acá, recalculando, y la nube se iba para allá. ¿Vieron qué bronca da cuando el GPS te lleva por el camino más largo? Ahora imagínense lo que siente Israel, que sabe que la tierra prometida queda para el nordeste y la nube empieza a girar para el sur. Empieza a ir para el otro lado y toma la ruta indirecta. Yo creo que todo el mundo empieza a decir lo que los niños dicen detrás del asiento trasero. Papá, ya llegamos, ya llegamos, Moisés, ya llegamos, ya llegamos. Mire que la nube se está haciendo para el sur, ya llegamos, ya llegamos. Recalculando, iba la nube. Y Dios puso la nube y la esposa de Moisés no sabe dónde va. Y le dice, viejo, ¿a dónde vamos? Y él dice, no sé, solo Dios sabe. Porque el líder también se sorprendió que la nube, en lugar de ir para el nordeste, se estaba yendo para el sur. Tenían que cruzar la península del Sinaí, nada más. Y si cruzaban la península del Sinaí, estaban ahí en dos semanas. Claro que después se retrasaron por diversas cuestiones, incredulidad, etc. Pero de igual modo, la nube ha tomado el camino indirecto. No suele ser el más rápido, ni el más fácil, pero siempre el camino de Dios es el camino correcto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero nos molesta de que se tarda tanto. Cuarenta años. El número cuarenta tiene un significado muy especial en la Biblia. Cada vez que habla de cuarenta, está hablando de desierto, de espera. Cuarenta tiene que ver con una espera. Nada pasa hasta después de los cuarenta. Cuarenta es la marca de una generación. Cada cuarenta años se dice que hay una nueva generación. Cuarenta años reinaron David y Salomón. Cuarenta días fueron los días del diluvio. Cuarenta años vivió en el desierto Moisés, después de matar al egipcio. Cuarenta días estuvo Elías, ocultándose de una mujer que lo quería matar, llamado Jezabel. Cuarenta días estuvo en el desierto el mismísimo Jesús. Y cada vez que la Biblia habla de cuarenta, habla de espera. Habla del tiempo que Dios nos mete en ese desierto. Y a veces el desierto, damas y caballeros, aparece por algún dolor, por alguna pérdida. Perdemos un padre cuando más lo necesitamos. Un divorcio. Algo que perdemos, algo que estaba emocionalmente junto a nosotros, se nos va. Y eso nos agota física, emocional, espiritualmente, y nos arroja en un desierto. Hay gente aquí que vive un desierto de muchos años o meses por alguna pérdida, por algún dolor, y que dice, no me puedo reponer, ni el sueño nocturno hace que te repongas. Y te duele, y dices, es que no me... me acuesto cansado, cansada, me levanto más cansado todavía. Y es porque estás viviendo un desierto emocional por alguna pérdida. A veces el desierto ocurre por algún acontecimiento, un desastre financiero, un hijo que se te revela y se te va de casa, el descubrir la infidelidad matrimonial. Cuando tú pensabas construir años de pareja y de repente alguien te hace infiel y arroja todo por la borda, y eso hace de que te meta en un desierto emocional, sentimental. Una quiebra financiera, el pensar que vas a vivir en esa casa y te llega la carta del banco, que te la están quitando porque por alguna cuestión de la vida no has podido pagar, y te lleva a un desierto, te mete a un desierto por meses de tristeza, de dolor. Y a veces, damas y caballeros, el desierto viene sin razón aparente. Tú quieres orar y no sientes la presencia de Dios. Tú quieres clamar al Señor y no sientes nada. La adoración no te toca, te aburres. La Biblia se vuelve tediosa. No hay sentimiento de cercanía. Empiezas a vivir una sequía espiritual. Ninguna palabra le llega al alma. Cerró las compuertas del corazón porque lo que tiene árido es el corazón. Lo que tiene árida y seca es el alma. No es que está en el desierto. El desierto se le metió dentro. Cuando uno conoce al Señor y se entrega al Señor, el Señor pone como puntales, como deseos de hacer cosas. Acá hay mucha gente que se convirtió al Señor, que se entregó al Señor hace un mes, dos meses, seis meses. Y son los que me dicen, pastor, pastor, no veo que... Ay, termina el domingo y no veo que empiece el otro domingo. No hay nada para hacer en la semana. Llaman a la oficina. Me decía alguien que se entregó hace un año, hace poco, pastor, la tentación perdió su poder sobre mí. Ya no tengo tentaciones. O sea, puede venir una mujer sensual delante y el tipo no se le mueve un pelo. Porque el tipo dice, estoy parado en la roca firme. ¿No? Ahora, esperen. Y se le presenta a Angelina Jolie y el tipo nada, porque el tipo está ungido. Ahora, lo que a mí me sorprende es que en algún momento del camino llega el desierto para esa gente. Usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué uno no puede vivir toda la vida así? ¿Por qué uno no puede mantener el primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué la luna de miel se acaba? Porque así es la vida y porque Dios quiere que crezcas. Dios a veces tiene como que quitarte esos puntales. En un momento, Él sobrenaturalmente va a poner sed y hambre por orar. ¡Aleluya! Pero en algún momento Él quita eso para que tú empieces a crecer. Luis, el creador de Narnia, el cuento de Narnia, dice, apenas nos convertimos, ya creemos que alcanzamos la grandeza espiritual. Y es porque Dios nos está sosteniendo. Pero hay un momento en que tenemos que crecer y Él te quita el apoyo, el incentivo, para que te pares como una criatura sobre tus propios pies y hagas lo que tienes que hacer no porque estás sintiendo, sino porque lo tienes que hacer. Y es en esos tiempos de depresión espiritual donde uno se convierte en verdadero cristiano. Y por eso las oraciones que más Dios oye son las que se hacen en los desiertos y no los domingos aquí. ¿Estoy siendo claro, sí o no? El líder que más tiene carácter, el hombre o la mujer que más carácter tiene, es el que se forja en el desierto. Si yo voy a tener gente al lado que cuando la iglesia está llena, está feliz y cuando la iglesia está vacía, está triste, no tengo a alguien fuerte, sólido. Si yo tengo a alguien que cuando hay una fiesta, viene a la iglesia y cuando juega México-Argentina no viene, no tengo a alguien sólido. Yo necesito a alguien que se haya sido forjado en el desierto y que haya hecho promesas en el desierto, porque esas son las promesas que no se rompen. ¿Están siguiendo, sí o no? El desierto te fortalece. ¿Por qué? Yo me he preguntado. Dios dice que no los lleva por la ruta corta porque estaban los filisteos y ellos iban a ver los enemigos y se iban a volver. ¿Por qué Dios no hace que venzan los filisteos? ¿Por qué los rodea, por otro lado? Porque Israel todavía no creía en Dios. Israel no confiaba en Dios para que Él les diera una victoria. A Dios no le interesa tanto a dónde llegues, sino cómo llegues a dónde vas a llegar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Dios no le importa, lo diré otra vez. A Dios no le preocupa tanto a dónde va su pueblo, sino cómo llega su pueblo cuando llega ahí. Yo creo que Dios no mantiene a Israel en el desierto. Es Israel el que mantiene a Dios allí. Tu incredulidad hace que sigas dando vuelta por el desierto. Dios dice, hasta que no creas en mí, hasta que no confíes en mí, no te puedo sacar de esa área árida que estás viviendo. Hay gente que dice, pastor, óreme. Uno le ora y dice, yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Para qué pasó? Es la fe de la gente la que hace el milagro. Yo les conté que mi mamá fue sanada con la oración de un pastor italiano, ¿se acuerdan? El pastor Verdura. Que dijo, yo no creo en la palabra de Dios, para mí los milagros no existen, pero vamos a orar para ver qué Dios hace. Y Dios la sanó a la vieja. Porque la vieja creía, porque ella dijo, hoy yo he determinado que Dios me va a sanar. O sea, lo que mueve la mano de Dios no es el hombre que está frente a mí, sino que nosotros, nuestra fe, es la que abre los cielos. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Entonces, hasta que no creamos en Dios, no podemos salir de ese desierto. ¿Por qué digo que el desierto te fortalece? Vamos a hablar de los desiertos sentimentales. Vamos a suponer que estás cansado o cansada de esperar a la persona ideal. Y entonces, tienes deseo de tomar un atajo. Aunque la nube diga, recalculando, tú quieres tomar un atajo. Si de verdad estás sólido o sólida, dices, yo no voy a tener relaciones sexuales con cualquiera, solamente porque el tiempo de espera se me está haciendo largo. Yo me voy a mantener. Y si Dios me quiere llevar por la ruta indirecta, me voy a mantener por la ruta indirecta. Si Dios me quiere mantener 40 años así, yo voy a esperar 40 años. Pero yo hago la promesa de no agarrarme. El peor es nada. Yo quiero agarrar, tomar lo mejor para mí. No el peor es nada. Y bueno, como Dios no me daba nada, lo agarré a este. Está viejo, arrugado, pero algo es algo. Yo digo siempre, dama, cómprate un perro, pero no tomes un atajo. Porque después lamentamos toda la vida. ¿Por qué te casaste? Ay, no, es que me estaba quemando. Date una ducha de agua fría. ¡Varón! No, pero en serio. A veces me dicen los muchachos, yo me quiero casar porque... ¿Qué edad tenés? 18. Y ella 16, pero nos queremos casar porque ya hay fuego. Date una ducha. Quédate todo el día bajo la regadera hasta que se te vaya el fuego. Pero no soluciones un problema de hormonas con una boda. Porque el casarse es algo más que la boda. ¿Por qué digo que el desierto te fortalece? Porque cuando en tu matrimonio ya no estén los puntales de la pasión, no estén los puntales de las hormonas, no estén los puntales que se sostienen del romance. ¿Vas a amar a tu cónyuge un día a la vez? ¿Vas a tener la sabiduría para decirla sigo amando a pesar de que su cuerpo cambió? ¿Lo sigo amando a pesar de que su cuerpo cambió? A pesar de que ya no es lo mismo, no es la misma pasión. Si aquí hay jóvenes solteros y piensas que cuando se casen van a estar todo el día ropa interior corriendo a la mujer, no es la vida así. Y yo quiero que veamos la vida clara. La vida es más que una relación sexual. La vida es que el matrimonio a veces pasa por desiertos de pasión, desiertos de romance. Y uno tiene que... Uno ama a la persona, pero ya no es como cuando veíamos a la novia o al novio y entonces uno tiene que amar un día a la vez. ¿Saben cómo se construye una casa luego de un huracán? Un ladrillo a la vez. ¿Y qué vas a hacer ahora que el viento te tiró todo? Y... Un ladrillo a la vez. Y empezamos y construimos. Eso es todos los días de tu vida. El desierto te fortalece porque hace que tengas carácter, que tengas perseverancia. Luchas con el mismo pecado, pides perdón y vuelves a pecar en la semana, el desierto te dará el carácter para volverlo a intentar. Y buscar la santidad un día a la vez. No es que desde determinado momento ya soy santo y no tengo más tentación. No. Un día a la vez. ¿Me estoy siendo claro sí o no? Un día a la vez busca la santidad. Hoy lograste la santidad. Te acuestas y digo, Señor, hoy no pequé. Pero mañana vuelves a intentarlo otra vez. ¿Dónde se aprende ese carácter? ¿Dónde? En el desierto. La mujer que dice, yo no me voy a acostar con ningún tipo solamente porque soy soltera y no encuentro el hombre de mi vida. ¿Me voy a acostar con el que sea mi marido o no me acostaré nunca? Esa mujer que toma esa decisión en el desierto, la mantiene. Porque no es lo mismo que las decisiones que se toman aquí en el altar. Son más frágiles estas. Cuando la música se apaga, cuando el servicio se terminó y se encuentra con la vida real, mucha gente se olvida de lo que promete acá adelante. Pero que yo me olvide lo que prometí en un desierto, ni loco. Porque lo que uno promete en el desierto no se lo olvida nunca. Y Dios sabe eso. Y Dios sabe que te tiene que meter en el desierto. Los médicos disfrutan rendir el examen de ingreso. Pero después tienen el desierto de estudiar y estudiar y estudiar. Y la meta los ayuda a continuar. El desierto te muestra el amor de Dios. El desierto produce solidez. Y yo voy a pedir hoy una unción de desierto. Esa unción que viene en los peores momentos de crisis. Que Dios te dé una unción para las grandes batallas de la aridez. Cuando estás solo, cuando no sientes nada. Que Dios te dé fortaleza. Oigan este testimonio, por favor, para culminar. Sandra es una muchacha que tuvo una vida de cuentos. Sus padres eran pastores. Son pastores. Y ella se crió en una escuela dominical, en el cuidado de niños, en la escuela dominical. Cuando tenía 21 años se enamoró hasta los huesos. La historia, por supuesto, es verídica. No es algo inventado. A mí me conmovió mucho. Se enamoró hasta los huesos. Un muchacho le movió el piso. El muchacho era cristiano y evangelista, predicador. Se casó en una de las iglesias más bonitas. Y todos decían que su vida era mágica. Era una cenicienta. Bonita la muchacha. Pero un día, luego de dos años de casada. Y casualmente dos meses de embarazo. Su esposo le dice que se sentía asfixiado en la relación. Necesito un tiempo para pensar. ¿Cómo un tiempo para pensar? Si estoy embarazada de dos meses. ¿A dónde vas a pensar? Por favor, necesito un tiempo para estar solo. Esa asfixia tenía nombre y apellido. Era otra rubia de la iglesia. Y él estaba siendo infiel. Ella no lo sabía hasta que él se tomó el tiempo para buscar oxígeno. Se dio cuenta que la asfixia era una infidelidad. Y de esa infidelidad, él contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Y el legado que le dio a la bebé fue esa enfermedad. La herencia que él le dejó a la niña fue esa enfermedad de transmisión sexual. La chiquita. La chiquita cuando nació, en lugar de llorar, estaba callada. Estaba azul y flácida. En lugar de estar rosada y fuerte. Raquel, se llamaba la niña, nació anacefálica. Con un único tallo cerebral. Solamente para realizar las funciones primarias. Apenas para moverse. Y la mujer sola, porque el cobarde del marido necesitaba aire y oxígeno y nunca más supo de él, aún siendo cristiano o se suponía que lo era, empezó a crear la niña anacefálica. Únicamente un tallo cerebral tenía. Esa mamá nunca iba a poder grabar un video de la niña de su primer día de clases. Nunca. Nunca la iba a escuchar decir mamá a su niña. Porque no puede balbucear, no puede hablar. Nunca la iba a ver sonreír escuchando un cuento. Nunca daría su primer paso. No abría tarjetas de calificaciones. No hornearían galletas juntas. Nunca ella iba a acompañar a su hija adolescente a conseguir su licencia para conducir. Nunca la va a entregar en un altar a un hombre. Nadie ama a una niña o a una mujer anacefálica. Todo su cuerpo es flácido y azul. Y siempre decía su madre, Sandra, que no sabía siquiera si su hija la reconocía como mamá. No daba señales la niña de que reconocía a Sandra como su mamá. Solamente ella cuenta que cuando la bañaba y le rascaba su espaldita, la niña gorjeaba. Hacía unos ruiditos que los doctores decían posiblemente sea que esté feliz. Y ese gorjeo era lo único que mantenía la mamá de seguirle dando amor a una niña que no la reconocía como madre. Digo, debe ser el peor castigo que un hijo no te reconozca. Porque todavía es casi peor que un niño ciego y sordo y mudo que dice que pueden sentir. Esta niña no siente. Y un día la madre, la madre trabajaba 12 horas por día. Y el resto del día se quedaba cuidando a la niña mientras se la cuidaba su hermana y su cuñado. Un día Sandra se fue de vacaciones. Porque le pidieron a su hermana y su cuñado que descansara un poco. Porque en los tres años que la niña nació, hace tres años, ella no descansa, no duerme. Se despierta a la noche escuchando un gorjeo. Porque todos le dicen que algún día, tarde o temprano, la niña va a morir. Así que que se tome vacaciones. Y ella se va a tomar vacaciones. Y ella cuenta que cuando está en la playa, su hermana le pone a la niña en el teléfono. Y la niña hace un ruidito. El mismo gorjeo que hacía cuando la estaba bañando. Y esa fue la única señal de la corta vida de la niña Raquel que su madre tuvo de que quizás reconocía su voz. El pequeño gorjeo que hizo por teléfono cuando su mamá le habló. Cuando regresó de las vacaciones, su cuñado la esperaba en el aeropuerto. Con la noticia que ella sabía que tarde o temprano iba a venir. Que la niña había muerto. Su padre no apareció. No pidió perdón. No vino al funeral. Sin embargo, si ustedes le preguntan a Sandra si hubiese preferido que Raquel no hubiera nacido. Ella dice, bajo ningún punto de vista. A ella le encantó amarla por encima de las limitaciones. Le encantó colmarla de amor. Y ella dice la frase siempre, es muy fácil amar al niño listo. Al niño inteligente. Al niño sabio, vivo, decimos en Argentina. Pero es muy difícil amar a alguien que nace defectuoso. Se necesita un doble, el triple de amor. Y ella dice, yo nunca me arrepiento jamás de haberla traído al mundo. Y haberla colmado de amor. Tuvo que pedir a un esposo que no le pidió perdón. Tuvo que entender que Dios le hizo a ella ir por la ruta indirecta. Mientras que otras madres disfrutan sus niños y juegan con ellos, ella tuvo que caminar por la ruta indirecta. Mientras que las madres todas van para allá, su nube dijo recalculando y la llevó para otro lado. La ruta indirecta del dolor. Y lo que le pasó a Sandra no es un pedazo malo de ADN que confinó a la niña a hacer un breve accidente. Lo que le pasó a Sandra y Raquel es que van a estar pronto algún día sentadas en una mesa donde cada una va a saber quién es la otra. Y allí en la eternidad la niña le va a poder decir las palabras de gratitud que nunca le pudo decir aquí. Reunidos en esa mesa, las palabras que no fluyeron nunca en esa niña van a fluir por primera vez. Y esa niña le va a decir, mamá, gracias por haberme amado. La mente, la mente que hoy no funciona va a florecer con una inteligencia brillante cuando estén allá y esa niña va a hablar y va a escuchar los cuentos que nunca pudo escuchar estando aquí viviendo junto con los mortales. Las extremidades que colgaban flácidas estarán fuertes y la niña va a corretear por todo el cielo y se reunirá con su madre y se abrazarán. Y su madre finalmente le preguntará si ese gorjeo era que reconoció su voz o simplemente le pareció. Y ella podrá decirle, claro, sabía que eras tu mamá pero no podía ser más. Algún día ellas dos se van a reunir y esa niña le va a decir, gracias por haberme amado aún a pesar de mí. Dios sigue haciendo cirugías reconstructivas. Dios sigue haciéndolas. Y llegar al día en que la niña que vivió poco y pasó por este mundo inadvertida va a resplandecer. Y yo quiero decirte, tu ADN defectuoso no tiene la última palabra. A los que no pueden caminar, a los que vienen en silla de ruedas, tus piernas que hoy no te responden y son flácidas, no tienen la última palabra. El cáncer o el tumor no tienen la última palabra. Tú dices, pero me voy a sanar o no me voy a sanar. No lo sé, eso depende de Dios, ni del predicador, ni tampoco necesariamente de cuánto creas. Porque la incredulidad no necesariamente está relacionada con la enfermedad. Pero lo que sí te estoy diciendo es que algún día, todo lo que hoy te limita, todo lo que hoy te ha puesto en un camino indirecto, algún día eso se va a terminar. Todos los días me siento en el auto trasero de la vida y dejo que el Señor conduzca a casa. ¿Y saben lo que pregunto cada mañana? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y el Señor me dice, no, todavía no, falta muy poco. El Señor te dice hoy a tu pregunta, ¿ya llegamos? Aún no, falta muy poco para encontrar a Sandra y su niña reunidas jugando en el cielo. Falta poco para encontrar a tu padre que partió antes que tú a la eternidad. Falta poco para que abreses a tu madre. Lo que más me gusta de este viaje es que el final es un destino de gloria y que la ruta indirecta siempre, siempre, siempre es el mejor camino. No te puedo prometer si te vas a casar o no. Me encantaría decirte, sí, Dios me muestra. Tu esposo viene en camino, tu mujer está en camino, mujeres de vientre estéril. Te he visto con hijos. No lo sé. Ojalá que así sea. Pero si no lo es, no se hagan problema porque todos estamos en el mismo avión y nos vamos a casa donde no habrá lágrimas. Donde no habrá dolor y donde luego de la ruta indirecta el Señor dice, ven a la tierra que fluye leche y miel. Entra en el gozo de tu Señor. Ha llegado el momento de llegar a casa. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, al Señor y digan ¡Aleluya! Por ese Dios santo eres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.